¿Cómo están? Buenas noches. Yo como todos ustedes estoy asustada, estoy atenta, estoy nerviosa, pero también creo que hay que estar tranquilos, porque no nos va a servir de nada exacerbarnos, volvernos locos. Tenemos información de cosas previas que han pasado importantes y eso definitivamente es un factor importante de ventaja. De lo demás, pues evidentemente hay que cuidarnos. Yo creo que hay que hacer lo que se puede hacer y no más, pero hacerlo. Y les quiero dar solamente rápido unas recomendaciones que de todo lo que yo monitoreo como periodista, pues me parece de lo más sensato que he escuchado. Dice un médico que hay que tomar probióticos, hay que tomar vitamina D de dedo, hay que tomar vitamina C y para eso les recomiendo las guayabas. Pueden comerse una guayaba diaria o hacer agüita de guayaba. Deben tomar ajo, que es un antibiótico natural, se pone a hacer un té de ajo con limón y si no les gusta el sabor, que no sabe feo la verdad, ponerle un poco de miel. Dicen tomar zinc y equinesia. La equinesia yo la compro en GNC, la compro en gotas, pero si de 6 haces 4, pues creo que ya vas de gane. Entonces, probióticos, vitamina D, té de ajo, vitamina C, zinc y equinesia. Y bueno, pues les daré algunas otras recomendaciones que de lo que escucho me parecen las más sensatas. Descansen, abresen a su familia en el buen sentido, guardemos la calma. Con la calma se piensa mejor. Hay que mantenerse sanos, como dicen por lo menos mis médicos, para que si te toca, pues puedas luchar. Cuidar a los más vulnerables, a los inmunodepresivos y a la gente que está mayor de 60 o enfermita. Yo tengo a mi mami en esa condición, por eso lo digo. Dios los bendiga.